Insólito. Escuchen como los panelistas de Duro de Porrear inventan relatos esotéricos para hacer quedar mal a Javier Milei. Especialmente, Carlos Maslatón acusó al candidato a presidente de haber clonado a su perro fallecido, entre otros tantísimos disparates que parecen manotazos de ahogado de un periodismo militante que es plenamente consciente de que se le terminará la pauta publicitaria del kirchnerismo cuando estos pierdan. La tele es lo que más mide muchas veces en los noticieros son las noticias con perros. Esto de verdad, humaniza, para mí es una estrategia. Es que nosotros probablemente lo pensemos de una forma disvaliosa porque lo vemos a Milei como un personaje, como una tragedia de la política argentina. Ahora, los que lo ven como alguien simpático, los que no lo conocen o los que definitivamente lo quieren, todo esto le colabora, no hay publicidad mala en ese aspecto. Ninguna, ninguna, ni la más desfacetada. Ni que le pregunten porque si duermen con la hermana hay ocho perros. Para instalar un candidato, ninguna publicidad es mala. No hay cama que resista. Están en las listas Conan, Micho, Tito, Negro y Cabez... No, no es... Conan no es economista, ¿no? Lo que no... Conan no sabemos si es economista. No es economista Conan. El perro original de él era Conan. Sí. ¿Y qué pasó? Yo cuando lo conocí a Milei hace 10 años me dijo, tengo un perro Conan, es lo que más me importa. Es el que habla de más allá. Y me informó que mandó a clonarlo tres veces. ¡Eh! Después me trae que Conan lamentablemente murió, pero él no lo considera muerto porque fue sucedido por una de las clonaciones. Ah, le dice, es como si fuera el mismo. Es el mismo. Pero clonarlo. Él cree mucho en la vida eterna. No, escuchá. En serio, esto es una disculpa. Es una disculpa. Es una disculpa. Es una disculpa. Esto que yo digo no venía a favor ni en contra. Estoy diciendo lo que es. Dicho, Tito, Negro, Borde y Cabezo. Él cree en la vida eterna. Entonces, por eso, él cree que una persona, una entidad viva, se puede suceder mediante la clonación. ¿Y él se clonará? Bueno, pero es lo que es la ideología de él. Pero para él es el que habla del más allá, el que le dijo a la hermana que no quiere que sea con vos. Bueno, además, respecto de los perros muertos, yo dije que la hermana, que es espiritista, que habla con muertos, que le manda mensajes a él. Ah, qué interesante. Habla con personas muertes, con perros muertos, que le mandan desde el más allá mensajes a Milley con instrucciones políticas sobre cómo comportarse. Por ejemplo, lo después de lo que va a pasar todo. Bueno, dicen en el ambiente íntimo que la decisión de Milley de que yo no forme parte de ese grupo viene de un perro muerto que le manda a un muerto. Te garcó, te garcó, te garcó, te garcó, ni siquiera. Ni siquiera es que se lo dijo a Napoleón Bonaparte. Le dijo, perro, 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 perro. Pero viene un mensaje de ultratumba. Ahora no ha sido Conan, Milton, Mara. Imaginá que no tengo ningún problema con eso. Pero esta es la verdad. Pará, pará, pará.